Somos FUTMAS, tu canal Música Inferior de Numerico, es mi ataque De Paul Música 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 Se manda de Paul con ganas de pegarle A ver que es el movimiento de Paul Metió un cortado para la Ustar Omar Sale Uruguay ahora Ya la cruza, ya la recupera Depol Ya la tiene el Divo Insiste la Argentina Depol Ganaba el duelo individual Anticipando a los Suárez Otamendi Y está Rodrigo Depol Sigue Depol, falta Tiro libre para la Argentina Lindo pase para Depol Se manda el ataque de Nahuel Molina Y esto es bueno para la Argentina Va Depol, sigue Depol Va Rodrigo No, 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 no Muy bien Sálida Segura Romero Bien por Depol Que levantó bastante Que está seguido Decisión de Póli Sí que lo digo falta, falta De Póli De Póli Los gritos desesperados de Luz Negra Mira Molina primero, Depol después De lo mejor después de la selección Másає ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo sé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿�� Póli ¡Suscríbete al canal!